Hola, ¿qué tal, cracks? Con Lionel Messi en la cancha, Inter Miami quedó eliminado de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup al caer 5-3 en el marcador global ante rayados de Monterrey. En el encuentro de vuelta, los regios no solo golearon al equipo estadounidense, sino que sus fanáticos no perdonaron al astro argentino. Por otro lado, la CONCACAF Champions, el torneo supremo de la CONCACAF a nivel de clubes, ha visto entre sus ganadores al Monterrey. Los rayados son uno de los equipos que engrosa la lista del palmarés del torneo, pero además son uno de los que están dentro del selecto grupo de los que supieron hacerlo en más de una oportunidad. Y hoy en el canal, acompáñame a ver lo que dijo la prensa de Argentina de ESPN de este encuentro. Correcto, porque sinceramente juegan muy bien rayados. Max y Mesa están en un momento, por lo menos, del partido de ayer. Brillante, capitán, impecable. Tienen muy buen equipo rayados. Pero quiero decir, ayer fue una cátedra de fútbol el segundo tiempo, de parte de los mexicanos, y expuso mucho al equipo de Messi. Lo expuso mucho, aún con las figuras y con muchos jóvenes que están parados. Entonces mi cabeza se instaló en Messi, post partido. ¿No? Hoy tiene el incentivo mayor que es la Copa América. Cercano. Cercano. Porque está muy bien él. Se nota que está bien. Lo que pasa es que ayer la verdad que había un jugador, desde empezando por el arquero, hasta los chicos que salían del fondo, eran todas pelotas regaladas en la salida. ¿Habrá motivación post Copa América? Viste que te das cuenta cuando algo está pasando, me voy a buscar la pelota a mi campo porque algo está sucediendo. Está fenómeno él. Vienen a Copa América, motivado. Él después. Uy, qué caída. Claro, porque, no sé, ayer quedó Inter Miami como, quedó expuesto. Sí, sí, una diferencia. Fútbolísticamente. El equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Los mexicanos juegan muy bien. Sí, sí, sí. ¿Sabes algo de qué va a ser de lo futbolístico? No, la prioridad claramente es Copa América, correcto. A modo mundial. Claro, se nota, se nota porque el tipo se enoja, se fastidia. Sí, es Copa América, modo mundial. Y sigue conduciendo el equipo, está bien. En ese sentido, eso sí. Un amigo, yo me voy de la transmisión, Olega nuestro, también muy futbolero, y me dice, ¿podría ir un ratito a jugar acá, no? Yo creo que me lo dijo pensando en lo que ve en el fútbol de Estados Unidos. Imposible, ¿no? No, lo veo imposible. Sí, sí, sí. Lo veo imposible porque además él está muy feliz. Muy feliz en el lugar, en Miami. Seguramente no está feliz como compite su equipo, sobre todo en un partido como ayer. Más allá de que se fue a una liga de esta... No, esta es una posibilidad para... Claro, él es competitivo. Él era el champion. Sí, claro. Él es competitivo. O sea, era una de sus prioridades. De hecho, quería recuperarse para este partido. La verdad es que soy sincero, ¿no? Porque sea Messi, es el que más intentó. Yo creo que después, ya en el segundo tiempo, búten a un arquero que se regala un gol. Terrible. Sí, sí. Bueno, un gol fue terrible. Trabajó uno abajo en el primer partido. De repente... Monterrey jugó cinco finales de la CONCACA Champions que le valieron sus cinco títulos de CONCACAF. Es decir, que el porcentaje de éxito de Raya 2 en la instancia decisiva del torneo continental es nada menos que del 100%. ¿Jamás perdió una definición? Monterrey jugó cinco finales de la CONCACA Champions que le valieron sus cinco títulos de CONCACAF. Es decir, que el porcentaje de éxito de Raya 2 en la instancia decisiva del torneo continental es nada menos que del 100%. ¿Jamás perdió una definición? La CONCACA Champions 2024 llega a su etapa de semifinales. Solo dos rondas separan a cuatro equipos no solo del título, sino también del Mundial de Clubes de este año y del que viene el renovado que comenzará en 2025. Y dos de los aspirantes al título serán Monterrey y el Columbus Crew que se enfrentarán en una de las semis. Vamos de eso. Él me decía en un momento ¿Por qué no se viera el fútbol argentino? Por supuesto que la vida de Messi es más allá de lo futbolístico. Yo no sé cómo es su arreglo allí en Inter Miami, su vida de Inter Miami. Yo creo que la Copa América lo vamos a tener intacto, no tengo ninguna duda. Mi pregunta a ustedes es la siguiente. Vos siempre sos un hombre que está bien informado sobre Messi, vos estás informado también. ¿Qué le queda en el fútbol América, Estados Unidos? Primero, contractualmente él tiene la libertad de poder decidir de manera unilateral rescindir el contrato, semestre a semestre. Es decir, si él decide que no tiene incentivación, el AMLS es que quiere su carrera a otro lado. Motivación. Exactamente. Puede hacerlo contractualmente. Nada, lo ato. Es un recabudo porque desconozco. El TEC tiene parte, digamos, de lo institucional, es parte de su acuerdo. Sí, su acuerdo. Esa es la parte que no se evite. Yo digo, no sé, la Copa América es objetivo. No sé si la Copa del Mundo es objetivo. Día a día. Él siempre, cada vez que se juntan, dice, vamos a ir viendo. Para sentirse, yo lo veo. El fútbol de Estados Unidos no me parece competitivo. Pero, ayer, quedó demostrado que internacional... Mirá, hay tres mexicanos que van a jugar las semifinales. Sí. Con Columbus, que es el americano. ¿Qué crees que Inter Miami lo aleja? Si él tiene ganas de la esencia que tiene. Lo que pasa es que es cierto. No ser competitivo. A ver, pará. Esta es la ambición de uno que quiere seguir viéndolo jugar. Y él dice, yo estoy ahora relajado. Claro. Pero no tendrá ganas de darle el gusto al fútbol argentino. No se da el enchufe de la selección. Porque ayer, la verdad, que... La verdad, lo rescató él nada más. Ayer Jordi Alba creyó que jugaba... Y es difícil que no se... Se fue de... Empezó a jugar de lo que quería. ¿Me entiendes? Libre. Debe estar programado igualmente. Y la verdad es que Jordi Alba es segunda guitarra, pero jugando donde juega. No. Jugando de... Haciéndose el número 10, el pasebol, ¿me entiendes? ¿Está bien allá? O sí. No sé. No, no, no. No es para tomar en serio este equipo. No es para tomar en serio esta liga. Aunque ha sido la carrera de Messi. No. Porque Messi ha jugado en equipo competitivo, de verdad. Ayer vos veías en equipo de Inter de Miami y la verdad parecía que se habían juntado la noche anterior. Bueno, pero a veces tiene que ver con otro. Sí, no, tiene que ver con el armado futbolístico. Para mí tiene que ver con él. Tiene un técnico de primer nivel, Leo. A mí me puede tener un técnico de primer nivel que hace bastante... Que también tiene una decisión como Messi para ir a relajarse. Sí, sí. Martino tomó la decisión de Inter de Miami para estar... Claro. Pero Leonardo puede dirigirlo. Para trabajar, tácticamente. Estata Martino puede dirigir tranquilamente a una selección, tranquilamente a los equipos más grandes de... No, bueno, pero ahí tiene que... Los equipos más grandes del continente o de donde quiera. O sea, eso también es una decisión. Claro, Martino está como... Creo que es como lo de Messi. Ellos deciden porque tienen cartel, chapa y no tienen techo. Bueno, es eso, Mariano. Ellos pueden hacer. ¿A vos te parece que lo que pasó? ¿Es cierto lo que dice Rico? Hicieron ir a Luis Suárez, a todos los españoles. Yo entiendo todo, pero bueno, ¿qué sé, chavos? Yo me voy a ir mediéndolo a Messi como seguro a Mariano. ¿Le voy a ver en la Copa América? ¿Te puedo decir algo? ¿Vos le veías al arquero del Inter ayer? Perdón, mi palabra. Al arquero del Inter ayer y lo veías a Andrada del otro lado, Mariano. Y sí. Y ahora que no hay fútbol, no hay comparación. O sea, de verdad, hay fútbol que no tiene comparación. Bueno, ahí está lo que vos podés incorporar, hay ciertos límites, En Estados Unidos. Igual Martino que sí. México la tiene, la tiene a toda la franquicia. Pero Martino que declaró eso, en estas horas es muy criticado porque la gente le dice, bueno, no sos el indicado para quejarte de los límites de la MLS porque con él... ¿Quién? Martino. ¿Qué pasó vos? Él dijo que es difícil competir para los de Estados Unidos con los mexicanos porque hay límites en Estados Unidos. Claro, en México no. Entonces, ante una derrota sí me parece que no es bueno. Yo creo que Messi, perdón, eh. Martino, si la ML es el no libera reglas para mejorar planteles, siempre hubiera de ventaja con los mexicanos. Pero, perdónenme, ¿Ustedes piensan que tiene un gran plantel? No, no. No, no, los jugadores que tienen el juego de Estados Unidos no tienen nada que ver con los mexicanos. ¿Cómo lo compró? Compró Faría, compró... ¿Qué es en el mercado? Porque los conocemos de acá. Este canal de todo el fútbol de Estados Unidos. ¿Qué sabe de Gómez? ¿Qué sabe de Gómez? Difiera mucho lo que cobran muchos futbolistas del Miami. En el año pasado sí. Y Messi llegó a mitad del año pasado y la cantidad de jugadores que incorporó de la mitad del año pasado ahora no lo pone por debajo de ningún otro ni mexicano ni de nadie. Para mí, con eso nada. Yo creo que la pasó pero en alta competencia. Rayados llega con la moral bien alta ya que eliminó a uno de los grandes candidatos en un duelo muy particular que tuvo no pocas polémicas. Dejó fuera al Inter Miami y a Messi tras vencerlos por 2-1 en la ida en la Florida y 3-1 en la vuelta en tierras regiomontanas. Antes de ello, en octavos superó sin mayores problemas al FC Cincinnati al que vencieron en la ida y en la vuelta para redondear un global de 3-1. Monterrey fue uno de los equipos que jugó la fase 1 la cual superó con mayor facilidad aún ya que chocó con el débil comunicaciones de Guatemala y lo derrotó 7-1 en el global 4-1 y 3-0. Bueno, mis cracks, hasta aquí este video. No olviden dejar sus comentarios y nos vemos en la próxima.